hola qué tal amigas y amigos del canal en este ya 13 de julio del 2021 bueno no hace muchas fechas os hablaba de esto fijaros que no son otros que los recipientes las bolas para realizar a codo por fijaros fijaros la comparativa me acaban de llegar ahora los negros al hacer el vídeo era un vídeo un poco no para jugar para participar de que como casi todos los supisteis hacer una pregunta y y acertasteis también la mayoría es un aparato para hacer a codos una bola que se desmonta vamos a desmontamos en dos piezas como veis se rellena de lo podéis hacer de turba de de acadama o de musgo vamos a colocar la bola y sirve para hacer a codos algunos dijisteis esquejes yo creo que algunos de estos que existen esquejes quería decir a codo y nada que si al principio hablaba de estas bolas que me parecían insignificantes no recomendaba su compra pues me tengo que dar en la boca porque me equivoqué y muchos de vosotros también me lo comentasteis que existían de mayor tamaño soy un desastre para los tamaños sobre todo cuando vienen en reflejados en las páginas y demás no no para las matemáticas soy fatal y sobre todo para las medidas pero pedí la de mayor tamaño que no me imaginaba ya lo vuelvo a la comparativa ahí lo tenéis no me imaginaba de que fuera un tamaño muy superior al primer pedido y este sí que prácticamente podemos hacer un acodo de de ramas de grandes dimensiones sirven para codos aéreos yo creo que hasta casi para codos subterráneos tendría que probarlo y lo que pedíais algunos de vosotros es que realizara un acodo pues bueno cuando tenga oportunidad cuando haya fechas pues vamos a volver a realizar un acodo que hay vídeos de acodos en el canal pero utilizando estos recipientes que son más modernos que igual vamos a comprobar si son más prácticos puede ser que sí sino también podemos seguir con el método antiguo pero vamos a probarlos con las bolas para codar el precio me parece que no sé si pedí 4 o 5 sobre 13 euros no me parece vamos a ver el resultado porque quiero ver si va a dar para varios acodos si va a dar para años o va a durar poco eso no lo va a decir el tiempo que dure bueno estoy viendo estoy observando que tiene agujeritos aquí bueno eso lo veremos para seguramente para sujetar el recipiente a la rama y que no se desplace nada más pedido disculpas porque metí la gamba y bien metida diciendo que no recomendaba ahora una vez que los pruebe yo creo que sí que son recomendables pero sobre todo los que trabajamos con árboles esto serviría más para rosales para azaleas para ramas finas pero para árboles ya más contundentes para frutales para árboles ornamentales con unas ramas bien poderosas recomiendo este de mayor tamaño yo creo que es el que hay dentro de la gama el más grande de todos el de mayor tamaño y nada más por favor juventud me dirijo a vosotros ya sé que me vais a decir que los mayores también tiene un poquito de sentido fijaros que yo trabajo incluso a veces 10 horas 10 horas con una mascarilla y me da un trabajo terrible pero lo hago no sólo por mí sino por preservar la vida de los que son más débiles yo trabajo en una residencia de ancianos o personas que tienen alguna patología tener un poquito de sentido no estáis solos vosotros en el mundo tenéis mucha vida por delante que vuestra falta de civismo no lleve la vida de vuestros seres queridos de los mayores de los que tienen patologías hay mucho tiempo para hacer botellones para hacer para divertirse para ir a la playa para ir a conciertos pero primero antes que nada salgamos de esto porque si no esto se viene para quedar durante años sin nuestro sentido por mucho que nos digan las autoridades los gobiernos si no ponemos de nuestra parte a ver si se inculcamos padres también qué hijos estáis criando qué hijos estamos criando tan insolidarios bueno nada más ser felices y disfrutar de la vida pero con sentido chao